Para la presentación de la carrera que tendremos este fin de semana, el día 13, la Lucero Trail, el primer Lucero Trail que vamos a hacer en Cartagena, en la Ciudad Europea del Deporte, una carrera que va a ser exigente, con 13 kilómetros de recorrido, con desniveles importantes y que, aparte del esfuerzo físico del deportivo, pues lógicamente correr por el entorno del paraje de Perín, eso es incuestionable, un entorno maravilloso en el que tenemos en Cartagena, en este término municipal, y además, por lo que estoy viendo, un fin de fiesta que va a ser las delicias de todos los corredores que este fin de semana se acerquen a Perín. Espero que las inscripciones hayan sido las máximas, que esta carrera tenga un largo recorrido y estaremos desde el Ayuntamiento apoyando siempre a iniciativas deportivas como esta, que son del agrado de todos los ciudadanos de Cartagena y de la comarca y, en definitiva, de toda la región de Murcia. El nombre de Lucero Trail es Nono a Nuestro Burro, el gran protagonista de la fiesta, que se llama Lucero. El pasado sábado tuvimos la subida al burro. También estará allí, por si alguien quiere echarse fotos con ese burro o interactuar con él, y la carrera costa de 17 kilómetros con 700 metros de nivel acumulado y, durante el recorrido, habrá personal de la organización en todo momento controlando. Me gustaría también, en nombre de organizador, dar las gracias a Isabel Andreu por todo el trabajo que llevamos, a Bartolo Jimeno y, sobre todo, a Antonio Sánchez, que, aunque no ha podido asistir, fue uno que, junto a Bartolo, desde el primer día dijeron de sacar este proyecto adelante, un proyecto muy ambicioso, que es muy bonito desde el principio, con un fin, que era ayudar al pequeñín del pueblo. Al final se va a ayudar a dos asociaciones, que es AFEMAR y Óscar Sigue Nadando. Por otro lado, agradecer a todos los participantes, hemos agotado todas las inscripciones, hemos tenido una crujida brutal, que desde aquí me gustaría dar las gracias en nombre de toda la organización. A día de hoy no nos queda nada, ni dorsales kit, ni dorsales de corredores, ni dorsales cero. Y la salida de los dorsales kit será la 7 en el campo de fútbol de Perín y sus dos modalidades consecutivas, diferenciando de edad, habrá tres modalidades en total, serán consecutivamente. Finalmente, a las 8 menos cuarto, será la salida a la carrera Lucero Trail. Decir que, bueno, esto empezó en el 2013, una primera carrera que se hizo, se llamaba Carrera Pedrestre de Perín, se hizo como, bueno, una carrera entre amigos y tal. Y era diurna, con el paso de los años, se convirtió en nocturna. Y, bueno, el empaque que ha cogido la carrera ya, pues, lo requiere eso y más. Decirte que, bueno, que transcurre, como ha dicho Jaime, con sus 17 kilómetros por parajes preciosos, que sube a los 655 metros de altitud de Peñablanca, es el punto más alto de todo el municipio, que desde allí se divisa desde las playas de Mazarrón hasta La Manga. Y, qué más deciros, que transcurre por caminos, por senderos, el sendero del agua, que es el PR-115, y nada, el paraje es especial. Os invitamos a todos a la Lucero Trail, aunque nega dorsales, pero para vivir el ambiente, igual que en todas las fiestas, que está siendo un éxito total y rotundo, como el Burro, como la subida al Burio al Campanario, como este sábado toca y el domingo también una fiesta por todos los hartos de DJ, con el día de la patrona del día 15, así que estáis todos invitados y allí os esperamos.